Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor Al llegar los encuentre en vela En verdad os digo que se ceñirá Los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así Bienaventurados ellos Palabra del Señor Pilaristas del Mundo Reflexión del Evangelio del día 22 de octubre A cargo del reverendo padre Miquel Benke Sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda Comenzamos Hoy es preciso fijarse en estas palabras de Jesús Sed como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda Para que en cuanto llegue y llame al instante le abran Qué alegría descubrir que aunque sea pecador y pequeño yo mismo abriré la puerta del Señor cuando venga Sí, en el momento de la muerte seré yo quien abra la puerta o la cierre Nadie podrá hacerlo por mí Persuadámonos de que Dios nos pedirá cuentas no sólo de nuestras acciones y palabras sino también de cómo hayamos usado el tiempo Estar en la puerta y con los ojos abiertos es un planteamiento clave y a mi alcance No puedo distraerme Estar distraído es olvidar el objetivo, querer ir al cielo, pero sin una voluntad operativa Es hacer pompas de jabón, sin un deseo comprometido y evaluable Tener puesto el delantal significa estar en la cocina, preparado hasta el último detalle Mi padre, que era agricultor, decía que no se puede sembrar si la tierra está enfadada Para hacer una buena siembra hay que pasearse por el campo y tocar las semillas con atención El cristiano no es un náufrago sin brújula, sino que sabe de dónde viene, a dónde va y cómo llegar Conoce el objetivo, los medios para ir y las dificultades Tenerlo en cuenta nos ayudará a vigilar y a abrir la puerta cuando el Señor nos avise La exhortación a la vigilancia y a la responsabilidad se repite con frecuencia en la predicación de Jesús por dos razones obvias Porque Jesús nos ama y nos pela, el que ama no se duerme Y porque el enemigo, el diablo, no para de tentarnos El pensamiento del cielo y del infierno no podrá distraernos nunca de las obligaciones de la vida presente Pero es un pensamiento saludable y encarnado y merece la felicitación del Señor Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos de ellos Jesús, ayúdame a vivir atento y vigilante cada día Amándote siempre Reflexión del Evangelio del Reverendo Padre Miquel Benke El Evangelio del 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 Evangel